Esta mujer que quiero presentarles hoy es uno de los símbolos más bellos que nos hemos encontrado por estos días. Es la muestra de que en medio de las dificultades todavía podemos sonreír. Yo soy una negrita contenta, que a Dios le doy la gracia por haberme dado como bendición. La dicha de haber nacido en el Choco, pero orgullosamente antioqueña. Cándida es una de las beneficiadas de la empresa Ponto Brasileiro, que está llevando mercados a familias desplazadas. Hay muchas personas que al igual que yo necesitan, pero hay otras personas que están más necesitadas. ¡Vecina, ahora va para mi casa! Esentia, compañía colombiana que fabrica resinas plásticas en alianza con otras empresas, que están aportando 2 mil millones de pesos para insumos médicos. Tapabocas, válvulas para respiradores, caretas, trajes de protección para la comunidad médica, empaques de alimentos y la logística para que los materiales lleguen a su destino. Esta crisis ha afectado principalmente a medianos y pequeños empresarios. La oportunidad está en la transformación digital. UNED promueve un evento a través de plataformas digitales para que el Gremio de la Tecnología aporte estos nuevos desafíos. Muchas personas que si no salen a la calle, no encuentran el dinero para poder sobrevivir. Entonces nos pusimos a hablar con una serie de amigos y les planteamos la idea. Entonces dentro de esos amigos y conocidos salieron expositores que quisieron donar su tiempo. Si conoce otras historias, puede escribirnos a unidos en la distancia arroba caracoltv.com.